¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El beso gallo, vencedor del combate, por decisión unánime de los jueces, Ángel Coltenboll y Corino. Les volvemos a incidir sobre la obligación de tener puesta la mascarilla en este protocolo de seguridad sanitario contra la COVID-19. También incidimos en su distancia de seguridad en este evento profesional. Queremos agradecer al excelentísimo invitamiento de Torre de la Vega, su consejería de deporte, sentir el deporte, también al gobierno de Cantabria, consejería de...